Estamos impactando a la economía en este momento, elevando las tasas a un punto en el que la economía no está acostumbrada a que las tasas sean tan altas. Así que en realidad esto no puede funcionar. Esto lo hemos hecho en un periodo de tiempo tan rápido que es literalmente como sacudir el sistema financiero. Y esto está acabando con nuestras perspectivas de crecimiento económico. Y el problema es que si seguimos usando la vieja medicina para tratar de solucionar las cosas, solo estamos empeorando los problemas. Así que si tratamos de apretarnos el cinturón y tratar de usar la austeridad para tratar de revertir lo que hemos creado, en realidad comenzamos a enviar el sistema a un estado de shock y comienza a amenazar con colapsar. Por lo que realmente no tenemos un buen camino que elegir. Así que hay una creciente inestabilidad que viene contra nosotros. Así que voy a ir al grano, que es cuánto tiempo tenemos. Y esto realmente depende de dónde te encuentres. Algunos jugadores tienen mucho menos tiempo que otros. Simplemente otros países van a caer primero antes que nosotros. Otras monedas van a caer antes que la nuestra. En este momento hay otras monedas principales del mundo, las cuales están mucho peor que el dólar estadounidense. El yen japonés está básicamente en caída libre en este momento. Creo que han perdido casi definitivamente más del 40% de su valor durante el año pasado. Tal vez incluso más en este momento. Luego tenemos lo que ha pasado en el Reino Unido con la libra. Así que ya estamos viendo a otros jugadores tropezar más y más rápido antes que nosotros. Y trataré de mantenerlo realmente simple. A medida que el resto del mundo tropieza, es más probable que tropiecen primero antes que nosotros y probablemente peor que nosotros. Por ejemplo, el oro y la plata están subiendo en comparación con los yenes. Pero tenemos toda esta deuda con el dólar estadounidense que se convertirá en papel higiénico de la noche a la mañana. Básicamente habrá un ajuste de cuentas con el dólar estadounidense como habrá un ajuste de cuentas con todas las monedas fiduciarias. Pero es muy probable que sea el último dominó en caer. Porque además existe una demanda global de dólares. Una gran cantidad de capital extranjero simplemente encontrará su camino hacia el mercado estadounidense. Ya que buscará estabilidad, refugio seguro y retorno. Y eso de cierto modo es algo tan malo como lo que podría venir a los mercados de capital de Estados Unidos. En realidad le puede ir bastante bien en términos relativos. Porque solo tiene esta avalancha de capital externo que ingresa nuevamente. No necesariamente para aquellos que tienen preocupaciones legítimas sobre el mercado de Estados Unidos y el dólar estadounidense. Pero básicamente en el relativamente cercano a mediano plazo en realidad podemos ser la fuente de fortaleza. Y lo mantendré realmente simple aquí para que se entienda esto bien. Lo que ha pasado es que como las tasas de interés siguieron bajando porque querían que la gente siguiera tomando dinero prestado para estimular la economía, nuestra deuda se ha incrementado tanto que cuando las tasas de interés bajaron, la FED imprimió más dinero y nuestra deuda nacional está siendo adeudada por los contribuyentes. Entonces en el momento en el que aumentaron las tasas de interés, la deuda nos va a matar porque es demasiado costosa. Si a esto le sumamos que la curva de rendimiento de un bono se invierte, que quiere decir que un bono a corto plazo genera más rendimiento que un bono a largo plazo, esta es una señal muy importante. Significa que las tasas son más altas a corto plazo que las tasas de interés a largo plazo, por lo que el precio estándar del mercado de bonos básicamente se paraliza. Normalmente esperaría que se cobraran rendimientos más altos por la deuda de mayor duración, pero en cambio es la deuda a más corto plazo la que cobra el rendimiento más alto. Y la razón de esto es que, básicamente, el mercado de bonos está muy nervioso en el corto plazo. Estaba hablando de cuán rápido la FED ha estado subiendo las tasas de interés hasta que, entre comillas, algo se rompa en el futuro cercano. Entonces todos deberíamos ser un poco más cautelosos, un poco más defensivos en este momento, ya que sabes que podemos estar entrando en una recesión, porque una curva de rendimiento invertida es una de las señales más confiables que tenemos de una recesión. A Harry Den le gustan mucho los bonos del tesoro de Estados Unidos, y en este momento hay muchas personas a la que le gustan los bonos municipales. Personalmente, me resulta difícil presentar un argumento a favor de los bonos en este momento. Y, por supuesto, estoy haciendo una declaración general como con las acciones. Sabes que no todas las acciones son iguales. Estoy seguro de que hay algunos bonos del tesoro en este momento que son geniales, pero hay muchos riesgos como inversor de bonos municipales dado en el entorno macroactual. Así que voy a contrastar un bono del tesoro de los Estados Unidos con un bono corporativo. El bono del tesoro de los Estados Unidos básicamente toma prestado derechos del gobierno y así es como el gobierno se financia. Por lo que acuerdan devolverle el dinero bajo cierto cronograma con una cierta tasa de interés basado en su riesgo. Ahora, podrían pagarme el dinero que le he prestado comprando ese bono si tenemos una recesión nacional o si van a subir o bajar los impuestos, porque hay todo tipo de factores de riesgo que pueden influir en esos rendimientos. Hay bonos que están libres de impuestos para que puedas obtener beneficios fiscales de ellos. Muchos bonos del gobierno de Estados Unidos están exentos de impuestos estatales e impuestos locales, pero no de impuestos federales. Pero en relación a este tipo de recesión del que nos advierte la curva de rendimiento invertida del tesoro de los Estados Unidos, la mayoría de ellos están bastante preocupados, tanto por la profundidad como por la duración de esta recesión a la que parece que nos dirigimos. Así que mucha gente piensa que está bien. Bueno, si nos metemos en un problema, la Reserva Federal va a pivotear y van a hacer lo que hicieron en 2020, cuando tuvimos una recesión. Y esa fue una de muy corta duración. Luego recibimos una tonelada de estímulo. Significa que en este momento están aumentando las tasas, pero volverían a bajarlas nuevamente y luego imprimirían más dinero. Eso significa que revertiría sus políticas actuales, lo que básicamente significa que están retirando liquidez del sistema. Y esto, después de más de una década de mantener las tasas de interés súper bajas y empujar la liquidez al sistema, ha hecho que nos hayan metido en este gran problema en el que tenemos ahora demasiada deuda en el sistema.